Hola, me llamo Juan Romero, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto la empolga de este Dígame usted, si ha hecho otra vez Dígame usted, si ha hecho otra vez Si estás divertida, si no me ha perdido Si te invito a una copa y me acerco a tomar Si te lo encuentro, si te lo detengo, has perdido Qué bien, si esta noche te hacemos con mi coche Que separen mis niños y la regreso Qué bien te ves, si comparto el respeto y luego vuelco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tus incertez Me denuevo tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Adelante, permíteme apreciar que eres tú Dígame usted, si no me ha perdido Si Dios, me alegra de ti Que este maldito y me acerco a tomar Si te lo encuentro, si te lo encuentro Y una aventura es más divertida Si la vida me ha perdido Si te invito a una copa y me acerco a tomar Si te lo encuentro, si te lo encuentro Y una aventura es más divertida Qué bien, si esta noche te hacemos con mi coche Que separen mis niños y la regreso Si tu entero, si te lo encuentro, si no me acerco a tomar Si te lo encuentro, si no me acerco a tomar Si te lo encuentro, me darías el derecho A medir tus incertez Pon en huevo tu cuerpo, se te parece prudente, esta propuesta indecente